Vamos a comenzar de inmediato con el tema con varios, nosotros vamos a tratar varios temas por acá. Vamos a darle continuación al comentario de los subornos navideños que mencionamos ahorita. Vamos a hablar de la situación que se le avecina, oigan bien. Bien, en nuestra hermana república de Artice, de avecina posiblemente una guerra civil y nosotros tenemos que irnos preparando. Porque cuando allá de aquel lado se arme, ellos van a querer, mucha gente va a querer coger para este lado para que sepan. Entonces, el primer tema, o primer tema que vamos a tratar, es la continuidad del tema del bono. Que nosotros hicimos un comentario con respecto a este bono, que es un bono navideño. Este bono es del 2022, pero yo lo estoy usando para dar demostraciones, porque es parecido al del 2023. Y que tiene vigencia hasta el 2024, que no sabemos cuándo, hasta qué mes se podrá usar. Miren, yo fui claro, vuelvo y trato este tema, de este bono, el plástico, ¿verdad? Vuelvo y trato este tema, porque yo fui claro ahorita. Yo incluso mostré este bono, yo lo mostré. Y lo que dije fue, que están denunciando que en actividades políticas de los alcaldes, se están entregando de esos bonos, pero del año 2023. Eso fue lo que yo dije. Yo no hablé de tarjeta en ningún momento. Y si mencioné la palabra tarjeta, es porque esto es una tarjeta. Pero yo no mencioné el programa Súperate, no mencioné tarjeta Súperate tampoco. Vuelvo y mencioné el tema, porque me están preguntando que si es verdad que están poniendo de qué bono en la tarjeta. Señores, yo hablé de este bono, yo no hablé de tarjeta. Entonces tratamos, tratando el tema de nuevo para aclarar eso. Porque hay mucha gente, oigan bien qué es lo que sucede, y voy a ser claro, con mucha gente. Hay mucha gente, que lee el título de mi video, y entiende que sabe todo lo que yo dije, solamente con leer el título. Y no es así. No es así. Vean el video completo, si se quieren enterar de las informaciones que pasamos por aquí. ¿Comprende? Y vuelvo y repito, de estos bonos navideños de 1.500 pesos, pero del año 2023 con vigencia hasta el 2024. No sabemos hasta qué mes. Ustedes verán, porque yo les dije, que la gran mayoría de estos bonos no se entregaron. Y ya se están denunciando que están entregando ahora. Pero es lo político que lo están entregando, hay que ser claro, son lo político que lo están entregando. Y punto. Cerré ese tema ahí. Entonces yo le decía, miren, hace varios días yo hablé de un señor que se llama Guy Philly, Guy Philly, que es un artiano que se encontraba preso en Estados Unidos, vino, lo deportaron, está aquí ahora, fue un exjefe de la Policía Nacional de Artí. Y fue, ganó una senaduría, oigan bien, ganó una senaduría y lo metieron preso. Un mes antes de asumir el cargo. Pero además, este señor fue acusado de narcotráfico. Y también fue quien dio un golpe de estado. Este señor es quien está dando agua a beber en estos momentos en Artí. Para que sepan eso, no son ni siquiera la pandilla. Y yo le dije, que yo apuesto que este señor anda detrás de la presidencia de Artí. Se llama Guy Philly. Y él llama a la desobediencia civil en Artí. Por eso le estoy diciendo, que posiblemente en los próximos días, haya una rebelión, haya una guerra civil en Artí. Porque este señor, ya el pueblo lo está considerando como su salvador. ¿Me entienden? Y oigan a qué está llamando Guy Philly. Y desobediencia civil, o sea, una guerra civil. Una guerra civil. Entonces, yo decía, miren para acá. Esto no es relajando, esto es real. Esto está pasando en Artí. ¿Comprendes? Y yo entendía que en Artí, tenían que prepararse para unas elecciones. Era. La unión. La unión. La OEA debería. Debería. Organizar. Elecciones en Artí. Y que eso es lo que necesita Artí en estos momentos. Ellos no quieren el presidente que está. Ellos quieren un presidente que lo pongan ellos. Es la única manera que. Que Artí pueda volver a su normalidad. Si hay un presidente que lo pongan ellos. Si hay elecciones, ellos eligen por un presidente. De lo contrario, continuarán los problemas. Y este señor, Guy Philly, que anda detrás de la presidencia. Es posible que. Que de otro golpe de estado. Escuchen bien. Es posible que de otro golpe de estado. Ya lo hizo. Y lo hizo. Oigan bien. Y lo hizo en tiempo. En que Artí estaba mejor organizado que ahora. No tenía toda la precariedad. Siente. Artí siempre han tenido precariedades. Pero ahora tiene más precariedad. Si él logró. Dar un golpe de estado. A un gobierno que fue puesto por el pueblo. Imagínense. Ahora. Con este señor. El primer ministro. Ariel Henry. Que es el que está ahí. Y que no fue elegido por el pueblo. Si no. Por el manicidio. Del presidente. Ustedes saben que le quitaron la vida. Y él. Como era el primer ministro. Lo pusieron ahí a gobernar. Pero ahí no lo quieren. El pueblo no lo quiere. El problema está. Que si se arma una guerra civil. En Artí. Ustedes supieron verdad. Ese muro fronterizo. Que están. Construyendo el murito. Porque vamos a ser claros. Es un murito. Un murito. Con vela. Perimetral. Que se están llevando los metales. La están cortando. La tela metálica. La están cortando. Y la están vendiendo de aquel lado. Los ateanos. Y cuando van a pasar por acá. Ellos hacen hoyo. Y pasan como quiera. Imagínense. Que ojalá y que no sea así. Que haya una guerra civil. De aquel lado. Porque antes. No se daba. Porque no había un cabeza. Con intenciones de poder. Como está este. Este si tiene intenciones de poder. Los bandoleros. Que están por ahí. Las bandas. Simple y llanamente. Lo que hacen es que se lucran. Pero no tenían. Intenciones políticas. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Este si. Este quiere el poder. Y como quiere el poder. Va a hacer que a ti. Se juega más disparate. Que lo que está. Sucediendo. O sea. Más inseguro. Que. Lo que está pasando ahora. Para poder entonces. Lograr sus objetivos. Imagínense que ya. De aquel lado. Haya un conflicto. Bélico. Un conflicto. Entre civiles. Habrá muchas familias. Que van a intentar. Cruzar. Para este lado. Aunque la arranquen en la cabeza. A la mal o a la buena. Van a intentar cruzar por este lado. Entonces. Hay que prepararse. Señores. Para lo que viene. Se lo estoy diciendo ahora. Porque lo que se avecina. En el ti. A menos que se sienten. Hablan. Y que convoquen a elecciones. Presidenciales. Habrá un lío. Y no derroba. Como decimos. Un buen dominicano. Vamos a dejar este tema. Hasta acá. Más adelante. Según. Vayan. Vayamos. Avanzando. Y vayan surgiendo informaciones. Nosotros lo volveremos a tratar. Pero yo quiero aquí. Porque leí esto. Y me llamó mucho la atención. Preséntarselo a ustedes. No lo voy a comentar. Simple y llanamente. Le voy a leer el título. Que salió. En el diario libre. Y me gustaría que usted. Me diga. Que usted opina. Con respecto a este tema. El gobierno dice. Oiga lo que dice el gobierno. El gobierno. El gobierno. Indica. Índice de pobreza. Han disminuido. En el R.D. Durante. De su último año. O sea. La pobreza. Ha disminuido. En su gobierno. Yo dije que no iba a comentar. Pero posiblemente. Ellos. Simple y llanamente. Estén contando. Los miembros. De su gobierno. Que ustedes creen de eso. Lo voy a hacer ahí. Porque no quiero que comiencen a. Algunas personas. Que a veces dicen. Santo. Está politizando el programa. No es así. No es así.